¿Cómo permanecen detenidos estos dos DJs acusados de dopar, golpear y ultrajar a una joven en el callado? Fue uno de estos sujetos quien además grabó el ataque. La víctima se encuentra grave hospitalizada. Corrían por esta comisaría para evitar ser grabados. Se trata de los DJs Juan El Corillo y Wagner Wagner, acusados de haber dopado y abusado sexualmente de una joven de 19 años. ¿Pero no es posible que ahorita mi hermana también esté en el hospital? No sabemos qué hacer. Ahorita desde las 3 de la tarde está en cirugía, está en reconstrucción. Estas imágenes fueron grabadas el día que ocurrió el abuso y son parte de un video donde se ve a la universitaria inconsciente y siendo besada por uno de los acusados. ¿Cómo es posible que pase ese tipo de cosas? Tenemos las pruebas como el mismo enamorado le graba a mi hermana con otro tipo. Según cuenta la víctima, aquel fatídico día iba a terminar su relación con Juan Rodríguez Sáenz. Sin embargo, es convencida por este sujeto en ir a un departamento en la avenida colonial en El Callao. Allí se encontraba Wagner Sinaragua Dávila. La estudiante cuenta que tomó dos vasos de cerveza y luego perdió el conocimiento. Que ya no quería, ya quería finalizar esa relación porque recibía muchos maltratos psicológicos. Entonces ella decidió terminar la relación. Sin embargo, hoy día amanece. Cuando despertó, al día siguiente, se encontraba a su lado DJ Wagner y ella tenía graves lesiones en sus partes íntimas y en el cuerpo. Fue trasladada al Hospital San José del Callao, donde se confirmó el abuso. Esta joven universitaria asegura que fue violada y golpeada por ambos DJs. Ellos permanecen detenidos en la comisaría de Carmen de la Legua, mientras que la joven continúa en cuidados intensivos tras una operación de emergencia. ¡Gracias!